Y una de las integrantes del afamado Circo del Sol, llamada Sara, lamentablemente falleció después de caer desde una altura de 15 metros en plena función del espectáculo K. La acróbata no pudo controlar sus puertas de seguridad y cayó a un costado del escenario. Algunos de los presentes en la función creyeron que la caída era parte del espectáculo, hasta que los compañeros de la víctima empezaron a gritar. Bueno, y luego de la controversia causada por cantar Happy Birthday al presidente de Turmenistán, ahora se dice que Jennifer López cobró por ese show 1.5 millones de dólares. Activistas de Derechos Humanos criticaron a J-Lo por cantar en un evento por el cumpleaños 56 del dictador en un risor en el mar Caspio, sobre todo porque su régimen es conocido como uno de los más represivos en el mundo. La artista se defendió diciendo que desconocía sobre el gobierno de Turmenistán.